Son las 11, 2 minutos de la mañana y hoy tenemos con nosotros a la doctora Yulisa Mena hablando sobre malnutrición. A mí se me ocurre que usted nos llame, vamos a hacer una consulta abierta doctora, llámenos y cuéntenos con qué usted se desayuna, qué usted come, qué usted cena y qué merienda también. Y la doctora le va a decir si usted está ingiriendo adecuadamente los nutrientes, vitaminas que necesita para el buen funcionamiento de su organismo o si debe cambiar lo que usted está haciendo hasta el momento. 809-682-9850, 809-682-9850 en la línea internacional, 833-380-0062. Buenos días, Cátedra Médica. Sí, buenos días. Mire, yo soy una persona de 62 años que me hice unas analíticas y todo estaba bien, hasta el azúcar estaba en 90 y el colesterol estaba bajo control, pero sí me dijeron que tenía una tendencia por la edad ya a que empezara a subirse el azúcar y a presentar problemas con colesterol y todo esto por la historia familiar. Entonces yo cambié mi dieta y lamentablemente yo no me puedo desayunar porque cuando yo me desayuno me siento mal, no se lo niego. Es una cosa, es una cosa, es un malestar. Sin embargo, si yo me tomo agua, yo me hago como unas bebidas de agua con un poco de vinagre y de manzana y un sobrecito de eso de azúcar, me hago como unas bebidas. A mí ya como a las 11 de la mañana me tomo una fruta, no grande, mediana, a más o menos a la una de la tarde yo como un pedazo de carne, principalmente pollo y pescado, y echo a la plancha y ensalada fresca. A media tarde me como un pedacito de chocolate con dos o tres nueces y ya de cena vuelvo y me como una proteína que normalmente son de las salchichas que no tienen ni tratos ni todas esas porquerías, sino que son artesanales que son excelentes. A mí por lo menos me encantan o si no huevo, lo que sí yo he eliminado los lácteos y si como es algo de alguna verdura. Pero yo sigo teniendo exceso de peso. Ah, y un té antes de acostarme, un té de hielabuena o de camomila o una cosa de eso. Pero yo sigo teniendo sobrepeso. Bien, la doctora le va a responder si está usted ingiriendo adecuadamente, distribuyendo adecuadamente su alimentación. Adelante, doctora. Bueno, en general, según lo que usted comenta, las formas de preparación y los alimentos que ingiere son adecuados. Con respecto al desayuno, es la observación que sí le debo de hacer. Por lo general, dormimos, las recomendaciones para dormir son de ocho, bueno, de siete a nueve horas aproximadamente para lograr un descanso y disminuir el riesgo de diabetes, de enfermedades cardiovasculares. Y pasamos todo ese tiempo en ayunas. Entonces, cuando usted se levanta, su cuerpo necesita energía para poder efectuar las labores que usted suele hacer. Si sale a trabajar o si se queda en casa, en fin, lo que sea que tenga que hacer durante el día, esa energía su cuerpo la necesita. Y de dónde lo obtiene, de los alimentos, que era lo que hablábamos ahorita. En el desayuno es la principal comida. Debe de tener proteínas, carbohidratos y grasas, grasas buenas, que la obtenemos del aceite de oliva, de los frutos secos, del aguacate y de los pescados. Entonces, entiendo de que la parte de que no se acostumbra, que le incomoda esa parte del desayuno, que no se siente bien. Pero probablemente es porque no tiene la costumbre de desayunar. Nuestro cuerpo es una máquina programada. Yo le diría que trate de iniciar con un desayuno ligero, poco a poco, hasta lograr porciones adecuadas. Un poquito, por ejemplo, un desayuno más completo que involucre los tres macronutrientes, pero por lo menos que tenga proteínas ese desayuno. Puede ser hasta decirle dos lonjas de jamón, de pavo, una tostada con una tostada de pan integral, su té que se lo toma. Y poco a poco ir involucrando un poco más alimentos y porciones un poquito mayores. Poco a poco, en lo que su cuerpo se acostumbra a ese desayuno. Y usted verá cómo usted va a ver cambios. Importante también, que no lo menciono, tampoco lo agregamos, pero para que se evalúe, es su actividad física. No solamente necesita una alimentación adecuada, sino también necesitamos hacer ejercicio. Cardiovascular, por lo menos 150 a 300 minutos a la semana es lo recomendado para evitar ese aumento de colesterol, la insuficiencia venosa profunda. También ayuda a prevención de osteopenia y posterior a osteoporosis. Entonces, es importantísimo su actividad física. Además de un ejercicio de fuerza, por lo menos dos veces a la semana, debido a que ya usted tiene 62 años y desde los 40 usted está perdiendo masa muscular. A partir de los 40 años, nuestra masa muscular empieza a decrecer y por eso la forma de conservarla, además de una alimentación adecuada, es haciendo ejercicio de fuerza, un entrenamiento de fuerza, por lo menos dos veces a la semana. Entonces, evalúe esos parámetros que le he dicho para ver qué pasa, si su pérdida de peso mejora. Pero, sobre todo, también es importante que visite a un especialista dentro del área para que le evalúe correctamente. Excelente. 809-682-9850, 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062. Usted tiene la oportunidad de hacer una consulta gratuita hoy con la doctora Yulisa Mena. Llame y coméntenos que cómo está usted distribuyendo sus alimentos durante el día y la doctora le va a dar las indicaciones del lugar para que usted evite estar mal nutrido. Doctora, ya usted ha hablado de que la malnutrición tiene que ver con una ingesta o deficiente o excesiva de la cantidad de alimentos que necesito durante el día. ¿Tiene alguna sintomatología el paciente que está mal nutrido? Bueno, sí. Cuando se debe a exceso, obviamente va a haber sobre todo un exceso de grasa corporal, va a haber cansancio, va a haber actividades que no solía tener dificultad, suele tener dificultad. Por ejemplo, que si subía escaleras antes bien, ahora se sofoca o que no se puede amarrar los cordones. Son signos específicos de un aumento de peso. A la vez, cuando hay un déficit, que es cuando suele haber una desnutrición, entonces pasa también, puede pasar un letargo. Obviamente, la pérdida de peso se evidencia a la vista, suelen salirse los huesos, se ven a evidencia por la falta de grasa corporal. También, dependiendo el tipo de desnutrición, puede haber el pelo quebradizo, que si cambia de color, una piel seca, fina, opaca. Hay déficit también en cuanto a concentración, a poder llevar las actividades regulares también, porque, obviamente, si no estés ingiriendo los nutrientes en las medidas que se necesitan correspondientes, también va a haber una falta de energía. Entonces, por eso también se puede evidenciar de esa manera. Excelente. Doctora, la malnutrición tiene distintas caras. Ya usted ha hablado del tema, por ejemplo, del sobrepeso, la obesidad. ¿Cuáles otras caras presenta la malnutrición? Tenemos, lo podemos dividir en tres grandes grupos, porque cada grupo también tiene sus divisiones. Primero, la desnutrición, que suele tener tres caras. Además, ella, que incluye la emanciación, que es cuando hay una insuficiencia respecto al peso con la talla. También, otra cara de la desnutrición es un retraso en el crecimiento, que cuando hay un peso insuficiente para la edad. Y también, la otra es una insuficiencia ponderal, que cuando hay un peso insuficiente para la edad. Se ve muy frecuente, quiero aclarar, en niños, sobre todo en niños con un nivel socioeconómico bajo, en países en vía de desarrollo, donde los nutrientes a los niños, sobre todo menores de cinco años, no se le dan adecuadamente. Puede tener, como les decía, diferentes caras. Entonces, es muy propensa en niños este tipo de desnutrición. Usted se refirió a talla y peso. Ahora me pregunto, ¿y qué pasa con el cerebro? ¿Qué pasa con los riñones? ¿Qué pasa con el corazón de un niño malnutrido? La talla y el peso son los parámetros que nos sirven para ver realmente que hay un tema de nutrición. O sea, es uno de los parámetros que visualizamos y sabemos ahí por dónde más o menos irnos. Obviamente, si eso no se controla, va a haber un déficit a nivel de las funciones cerebrales, de las funciones de todos los órganos generalizados. Entonces, dependiendo el tipo de desnutrición que sea, porque quiero aclarar, puede ser un déficit calórico general, o sea, donde no se le dan al niño, donde no se proporcionan los carbohidratos, las proteínas, todos los nutrientes adecuados. Y entonces va a haber una desnutrición global que va a conllevar un deterioro de todas las actividades, de las funciones de nuestros órganos. Entonces, por lo general, este tipo de desnutrición calórica muestra las facciones, los huesos se evidencian porque no hay grasa corporal, el letargo, el pelo quebradizo, la piel, los signos que decía anteriormente. Pero hay otro término de desnutrición que en el que lo que hay es un déficit de proteínas. Entonces, en este caso, también pasa lo mismo a nivel de funciones general, pero a los niños suele pasar mucho esto más en niños de niveles socioeconómicos bajos porque no se le da la cantidad de proteínas necesarias. Sin embargo, el niño se alimenta mucho con carbohidratos. Entonces, exactamente alimentos ricos en grasa, en carbohidratos. Entonces, a la vista no necesariamente se ve un niño delgadito que tiene que se que se ve enfermo, sino más bien se ve más hinchado. Pero realmente no no tiene niveles de la masa muscular está muy baja. Hay edema de generalizado también. Entonces, por eso no se ve el niño raquítico, digamos así, como la imagen que siempre vemos de estos niños. Los niños del sur de África, desde que se habla de desnutrición, es la primera imagen que nos llega a la cabeza. Entonces, mientras que este tipo de déficit proteico es una imagen diferente. Pero también cuando evaluamos a esos niños, tienen el pelo quebradizo, tienen la piel seca, se sienten abofados, tienen la cara de luna llena. O sea, no es el típico caso de que no hay grasa. Entonces, se utilizan parámetros, analíticas en sangre también para valorar realmente cómo están las funciones. Y realmente hay que introducir los alimentos, una alimentación calculada poco a poco en estos casos. No se suele otra vez introducir los nutrientes bruscamente, porque si no, entonces provocamos otro daño. Entonces, la idea es de identificar y tratar, pero sobre todo prevenir. Claro, la prevención es la base de todo. Doctora, usted como nutrióloga, si pudiera hablarnos de estas, dicen por ahí que somos lo que comemos. Entonces, ¿cómo la alimentación puede provocar ciertas enfermedades? ¿Cuáles enfermedades están asociadas a la forma en la cual nos alimentamos? Efectivamente, somos lo que comemos. Y siempre trato de decirle a mis pacientes que llegan a mi consulta, de que el tema de su nutrición, de su alimentación, no es algo momentáneo, sino que es algo que tenemos que crear como hábitos, como un estilo de vida. Y que siempre, lamentablemente, tenemos que estar arriba de ello, porque siempre comemos. Entonces, una opción que tenemos cada vez que tenemos la oportunidad de comer, de que como, me es favorable, no me es favorable. Si comemos en exceso, entonces vamos a un exceso de aumento de grasa y aumento, entonces puede continuar a obesidad. Y a medida que vamos aumentando de peso, a expensas de grasa, empiezan las complicaciones. Porque tenemos las enfermedades cardiovasculares, tenemos la diabetes, tenemos incluso algunos cánceres relacionados con la alimentación. Entonces, a la inversa, si no ingerimos lo que necesitamos, entonces pasa lo contrario, que entramos entonces en la desnutrición, que dependiendo del índice de masa corporal puede ser leve, moderada o severa. Entonces, pasa frecuentemente estos casos, puede pasar en personas que se auto, se auto, ponen a dieta solas sin un... Buscan una dieta en Google. Exactamente. Sin ver sus parámetros, sin ver qué realmente necesitan. Evaluamos todo en la consulta, no solamente las analíticas en sangre, sino también qué hace la persona, qué se dedica, actividad física que realiza, porque el cálculo de nutrientes involucra también el gasto. Y dependiendo si es para aumentar o para disminuir, yo tengo que saber qué hace esa persona. Entonces, es un balance de entre no pasarnos, pero tampoco comer de menos, porque entonces vamos al otro extremo. Y en el proceso, ya sea para una o para otra, porque tengo pacientes que están en desnutrición que me llegan así o pacientes que me llegan sobrepeso o obesidad. Trato de enseñarles eso. Establecemos un peso meta, pero sobre todo que aprendan a mantenerlo y a cómo llevarlo. Qué comer en cada una de las comidas, cómo debe de verse su plato, cómo y qué comer, qué alimentos deben de ser de uso diario, cuáles ocasionales, cuáles muy ocasionales, cuáles no se deben ingerir. Entonces, es un proceso de hábitos, de reeducación. Exactamente. Y realmente los pacientes comprometidos y que se ponen, realmente es lograble, muy lograble. Doctora, bueno, te acabas de decir que hay un déficit de talla y peso y ese déficit traduce prácticamente un déficit en toda la organicidad, cerebro, riñón, corazón. Ahora, ¿a partir de qué edad estos cambios no son reversibles? O sea, ¿puede un sujeto que haya estado su primeros ocho años de vida maldutrido totalmente, recuperarse y ser un sujeto socialmente normal? ¿Se recuperan estos cambios? Puede recuperarse, pero siempre van a haber carencias. Por ejemplo, por ejemplo, y escúchame que le interrumpa, que no es el estilo de este programa. Qué sé yo, la familia está muy mal, está muy seriosa, pero teniendo el individuo ocho años, se sacó el loto. Va a tener de todo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿se pueden esas carencias superar? Pero no completamente, porque hay nutrientes en la primera etapa de la vida, sobre todo en los primeros dos años, es el cuerpo, el organismo crece muy rápido. O sea, la evolución. Y de hecho, cuando vemos, es cuando más rápido nuestro cuerpo crece, crecemos en peso y talla. Entonces, la demanda es muy alta. Entonces, a largo plazo, aunque se pueda lograr un peso adecuado, o sea, esa recuperación, digamos, de peso, hasta de talla, digamos, pero van a haber carencias que se evidencian a lo largo de su adultez, sobre todo. Porque en esos primeros inicios, en esa primera etapa de la vida, no se suplió. Entonces, nuestro cuerpo crea mecanismos de supervivencia. Entonces, trata, trata. Pero de una u otra manera, se evidencia la carencia que hubo en esa primera etapa de la vida. Hoy estamos conversando con la doctora Yulisa Mena, nutrióloga. Hablamos sobre malnutrición. Vamos a ir a una breve pausa. Y enseguida, regresamos con más aquí en Cátedra Médica. Cátedra Médica. Porque la salud merece respeto. Rumba.